¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a otro vídeo y la verdad es que no pensaba subir hoy otro vídeo más pero es que la noticia que he saltado es importante y es que muy pronto vamos a tener el nuevo cliente en el PBE se ha filtrado este nuevo cliente por parte de un usuario de Reddit este usuario de Reddit y lo más importante, Riot, un Rioter, ha dicho que efectivamente es oficial y que bueno, existía la posibilidad de que hubiese un fallo y se filtrara al tener que meterlo en el PBE para seguir testeándolo ellos aún en la versión alfa y como he dicho, pensaba que tuviésemos hoy nada más que el vídeo del Top Face os lo recomiendo verlo si todavía no lo habéis visto está gustando bastante y la verdad estoy muy agradecido porque ese tipo de vídeos que están así más editados os gusten mañana de hecho subiré uno de Nautilus 15 antes de Borado 2 también bastante editadete recortando lo que son los mejores momentos del vídeo pero bueno, vamos a esto vemos que podemos seleccionar la región y el idioma directamente en la pantalla de carga parece que esa pantalla que tenemos intermedia va a desaparecer o a lo mejor se queda simplemente se queda como está la pantalla de la pantalla que te sale al principio que la tienes que dar a jugar y luego te sale esta o a lo mejor simplemente se mueve el sitio en el que tiene seleccionar la región que la verdad, así es bastante mejor y más amigable la lista de amigos tiene un estilo más estilizado se hace más cómodo, es un estilo más bonito y lo hace todo mucho mejor y el estilo de los Chas sí que mejora muchísimo y ahí con el estilo imitando al WhatsApp está bastante, bastante, bastante bien Sal, campeón que ha jugado más ahí en el... de fondo a la hora de meterse en partida ya todas las... todos los de estos todas las... las colas son más parecidas a la cola de... a la cola de arranque lo que es el estilo este viejo que ya se está quedando un poquito anticuado se han listo los nombres ahí uno debajo de otro esta parece que ha desaparecido y como podemos ver aquí también el invitar también cambia lo que pasa es que este hombre no tiene amigos y... y por eso no está y a la hora de encontrar partido también te lo pone aquí al lado y en general es... la mejora esta del cliente lo que es estilizar el cliente vemos aquí también la pantalla de carga y eso es lo que cambia es decir en definitiva la utilidad es la misma esto te da muy buen feedback el contador de tiempo aquí pasando... pasando aquí recorriendo la esfera la verdad a mi personalmente me gusta muchísimo creo que... que hago una cosa muy aceptada por parte de Ríos porque si es verdad que el cliente del NOL lleva siendo el mismo desde bastante tiempo y el hecho de que lo actualicen y lo adapten a un estilo que se lleva más horas pues lo veo mucho mejor además miras como piqueas campeones sale el splash entero en la pantalla centrado en tu campeón está muy 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 guay como he dicho personalmente me parece un... touché por parte de Rayo y... ya no se sabe cuándo lo vamos a tener definitivamente pero... ahí lo ganemos va a salir la alfa pronto hay que tener un poquito de paciencia y cuando esté en el PBE haremos stream haremos... algún otro vídeo también mostrándolo de primera mano más... más en profundidad comentadme qué os parece este nuevo cliente qué os parece esto de que saque noticias así no tan oficiales de Anseli dos King Parcha y tal sino un poquito más rumores rumores que están confirmados ¿no? porque no me gusta subir a no ser que esté muy 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 apuntando en todas las direcciones un rumor porque puede que al final sea mentira y tal y no me gusta tirar por ese rollo pero en el caso de como como esto que lo ha cogido un miembro de Rayo y lo ha confirmado pues si es algo que me gusta traer y ya sabéis si os mola la idea que queréis más cosas de estas pues dadle like suscribirse pasárselo a vuestros colegas que es la mejor forma de ayudarme ya lo sabéis y nos vemos en el siguiente vídeo si no te has visto estos fails te recomiendo que lo veas porque bueno espérate vamos a hacerlo bien mi vídeo top 5 de fail ya está disponible en todos los youtubers de habla hispana por favor míralo sé que te va a encantar te ha hablado Jota y te deseo buenas noches y te ha hablado Jota y te ha hablado Jota